y muy buenas a todos gente de youtube como están yo soy diablo estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy nos vamos a intentar sacar alguna bufanda tenemos 2300 diamantes espero que no me hagan gastar todo eso por una sola porque yo creo que la verdad no vale tanto la pena dicen que estafan bastante en esto pero bueno yo vamos a ir al día vamos a tirar ya cinco giros no vamos a alargar mucho el vídeo una cajita de mierda otra cajita de mierda fragmentos de mierda en otra cajita y una mierda de tiro vamos a tirar de nuevo no toca nada ya con un cubo y la primera bufanda ya me basta no voy a tratar de gastar todo bueno me tocó una gema roja tiramos 5 más ahora tenemos suerte con esto de los cubos porque muy pocas personas tienen suerte nada todo caca a ver otro más nada no ya me veo que voy a gastar todo por puras cajas no diamantes por puras cajas ni siquiera la del cubo mágico me está tocando a ver una gema verde una gema azul una caja una caja y otra caja ok tenemos una gema de cada color nos faltarían dos más de cada una y algún cubo que no creo que que nos salga espero que sí pero que no tengo que gastar mucho me he tocado solamente una gema azul nos está tocando la verdad que pura caca dicen que el cubo es muy difícil de conseguir muy muy difícil de conseguir el cubo que te toque eso pero bueno vamos a seguir intentando vamos a gastar los diamantes por esta cagada aunque después lo van a poner en una cajita por dos diamantes y nosotros acá gastando tanto a ver no tengo suerte no estoy teniendo suerte igual puras cajitas todo cajitas de armas a ver espero que después en la caja esa de cubos mágicos me toquen dos o tres piedras mínimo tantos diamantes al pedo no es que no tengo suerte y este traje me lo había sacado en un mismo evento y me saqué el rojo yo quería el rojo y me lo saqué fue muy fácil me lo habré sacado con 400 500 diamantes si mal lo recuerdo y no sé todo están tampoco muy buenas las bufandas la verde es la que más me gustaba pero ahora que la veo bien no me gusta para nada la azul es muy bonita está muy bueno así que espero sacar la azul la que más nos está saliendo tenemos dos nos falta una la verde ya la podemos canjear nos falta cubos cubos nomás a ver vamos gareina no me va a gastar tantos diamantes a ver el cubo ese al cubo todos cajas de armas que la verdad que no me sirven para nada porque yo tengo todas las esquinas vamos dale no puede ser un cubo pido ya nos vamos gastando mil diamantes nos ha tocado puras gemas nomás ni un cubo no si tengo una suerte yo increíble no para qué me estoy gastando diamantes en esto que increíble no es que no vale la pena la verdad no vale la pena y no sé por qué sigo tirando vamos 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 un cubo solo nada más ya tenemos mil diamantes nos queda nos tocó un cubo y nos sigue tocando gemas verdes nada más que es increíble qué maldición es esta a ver si nos toca un tiro de suerte un tiro de suerte que nos toca un cubo y alguna gema roja o azul o dos cubos se digo podría no podría ser podría ser esta un cubo ojo yo dije dos cubos se viene segundo ojo bueno ya era bastante suerte pero nos tocó un cubo ya nos podemos canjear tenemos 940 diamantes nos podemos canjear la verde aunque puedo seguir tirando la verdad no sé porque también está la tienda misteriosa aunque muy bueno no son los trajes yo ya me compré los vouchers de incubadora que es lo más importante así que no vale la pena vamos a gastar todo en esto y que sea lo que dios quiera a ver si nos toca un cubo más un cubito otra gema azul lo que nos faltaba bueno ya tenemos para canjear la azul o la verde eso es bueno vamos a tirar otro más a ver si nos toca un cubo más y nos podemos sacar al menos dos sería bastante bueno nos puede gastar dos mil diamantes no dos cubos mínimo o gaste dos mil diamantes por puras cajitas de armas que ni siquiera me sirven como que al menos pongan algo bueno no sé en vez de estas cajitas bueno señores acá se va a venir el tiro que nos va a dar otro cubo mágico así que vamos a hacerle el de 5 tiros nos va a tocar un cubo y vamos a poder canjearnos el azul y el rojo porque sé que va a tocar una gema roja también así que voy a yo voy a gastar todos los diamantes y espero que me puedan tocar tres cubos así las tengo las tres y nos dejamos de mucho lío a ver la gema roja ahí está nos tocó la gema roja bueno y una gema verde más nos tocó tres gemas en esta o sea que en esta tuvimos bastante suerte ya podemos canjear cualquiera de las tres yo lo que estoy buscando es un cubo me faltan dos cubos yo quiero seguir tirando quiero llevarme las tres sus bandas sus pañuelos no creo vamos otro cubo vale por favor setenta y nueve diamantes más a ver vamos cubo no te puedo creer que me hayas gastado dos mil diamantes para que no te den otra mierda a ver loco vamos 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 que quiero otro cubo nos tocó un cubo muy bien gente al menos nos vamos a poder sacar dos bufandas se imaginan que toque otro no ya mucha suerte no bueno tenemos 387 diamantes y puede que nos toquemos nos toque los tres puede que podamos canjear los tres hay que tener nos están invitando nos va a tocar otro cubo porque si señores hemos gastado dos mil diamantes y me va a tener que tocar otro si o si casi en esta no pero estuvo cerca vamos tenemos tres tiros más o cuatro a ver vamos vamos otro cubo me los quiero llevar todo bueno vamos a tenemos la verde azul la roja podemos canjear cualquiera de las tres tenemos dos cubos nos falta uno para canjear las tres y por favor dame el cubo que falta por favor galena vamos acá es acá tiene que ser el cubo y si señores y nos ha tocado el cubo muchas gracias muchas gracias galena ha sido el último llamado ese ha sido el último llamado y miren señor nos podemos canjear las tres una perfecto dos muy bien y tres excelente gente nos hemos sacado a los tres vamos a hacer la captura de esto y bueno gente a ver vamos a intentar vestirlo no sé cómo vestir la verdad pero nos ha tocado las tres bufandas increíble increíble esto no creer ahora no sé cómo vestirlo pero señores nos hemos sacado a las tres por suerte oh queda muy fachero y acá tenemos muchas cajas vamos a intentar abrir todos a ver estas cosas que ya tenemos todo cinco nomás cinco cajas de esta a ver una piedra nada más caca todavía más caca no me va a tocar absolutamente nada no es que esa es la cagada y esta ya ah nos falta esta nomás a ver si quizás nos podemos sacar esa permanente no creo ya mucha suerte no nada no si garena nada 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 permanente por acá esto no tenemos 23 cajas de nombres para qué quiero yo esto bueno tenemos 11 de estas 11 cajitas sabíamos que no iba a dar todo eso no creo tenemos 26 no nos va a alcanzar para cambiar nada bueno gente nos ha sacado al menos ya hemos tenido las tres bufandas a ver dónde está la pasé no acá están una dos y tres señores muy bien bueno señores hemos sacado las tres bufandas dos mil diamantes nos hemos gastado que locura que locura pero bueno no muchos tenemos tanta suerte bueno gente eso fue el vídeo por hoy espero que os haya gustado que apoyen al canal que le den me gusta que se suscriban y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima